Arriba los adolescentes, esta noche del show de las estrellas. Mi estimado Sócrates, pues aquí le presento a este público de Riohacha, del departamento de La Guajira. ¿Cómo está esa gente bella de Riohacha? ¡Que vivan las mujeres! ¡Qué maravilla! Y qué placer, hombre, tenerlos otra vez en nuestra tarima. Bueno, para nosotras es un inmenso placer estar en esta bella tierra bolivariana, como es Colombia, y nosotros nos sentimos orgullosos de llevarle nuestro repertorio, nuestra salsa. Gracias a esa juventud que nos apoya incondicionalmente. Muchísimas gracias. Bueno, Néstor, la canción que sigue en el programa en este momento está ubicada en primeros lugares de popularidad en toda Colombia. ¡Le cuento! Bueno, eso, gracias a ustedes, gracias por ser tan lindo. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Señoras y señores, la orquesta Los Adolescentes, ¡Arrepentida! En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre tú te alejaste. No sé por qué tú me dejaste, ¿a cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. Otro. No puede, no puede ser. Y otro. No puedo seguir así. Y otro. Y ya no te quiero ver. Y solo, y solo, y solo, solo quiere. Otro. Mejor quédate por allá. Y otro. No te quiero por aquí. Y otro. Y ya no te quiero ver. Y solo, y solo, y solo, solo quiere. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Yo sabía que en tres meses tú a mi lado volverías. Ya lo noto en tu cara, sé que estás arrepentida. Pero es muy tarde, ya yo te dejé de amar. Yo tengo orgullo, conmigo no jugarás. Solo, prefiero quedar así. Solo, y también tú quedarás. Solo, y solo, y solo, y solo, y solo, y solo. Por lo tanto, y solo, y solo, y solo. Para que veas que esa no va. Y así la pagarás. Solo, y ahora en solitario te quedarás. Y solo, y solo, y solo, y solo, y solo. ¡Uy! Y al que dira. Y te dira, y así. ¡Ole! 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 Y si tú quieres salsa No quiero tenerte No quiero poseerte Solo, solo quedará ¿Y qué pasó? Que te pusiste a inventar Solas, solitas quedará Solo, solo quedará Y por qué conmigo Si yo fui bueno contigo Solo, solo quedará Y solo Y lo siento mucho Lo siento mucho Pero que no quiero volver atrás Porque así me engañarás Pero que no, 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 eso no Y solo No me volverá a pasar a mí ¡Rumba! ¡Vaya 8! A ver, haciendo una bulla que dice ¡Agua! Y dolor Y mejor que sea así Solo No tuve que imaginar Y dolor Que eso me iba a pasar Pero que no, que no, que no, que no Arrepentirás Y te portas de mal Yo no te quiero más Acelera pa' allá Oye, ¿tú sabes qué es esto? Adolescente Oye, ¿tú sabes qué es esto? Gracias.